Así es, Rachel, los buenos días para ti, el equipo y quienes nos sintonizan. Varias instituciones han dado su apoyo a la hermana provincia de Guantánamo. El sector de la cultura llevará donativos a los municipios más afectados por el huracán Oscar, junto a la alegría del arte. Con la voluntad de apoyar a la hermana provincia de Guantánamo, la primera delegación del sector de la cultura de Santiago de Cuba, parte hacia los territorios más afectados por el paso del huracán Oscar. Están previstos alrededor de 250 artistas, instructores, promotores culturales, que integrarán más de cinco brigadas artísticas que estarán sistemáticamente yendo como parte del apoyo de la cultura de Santiago de Cuba al pueblo Guantánamo. Además de eso se suman 15 constructores de la empresa ESEO, que también estarán trabajando como parte de la recuperación del sistema de instituciones que ha sido dañada en los municipios afectados por el huracán Oscar. Nuestros artistas no solo van a brindar su arte en los centros de evacuación y en las comunidades afectadas por el huracán en los diferentes municipios de la hermana provincia de Guantánamo, sino que también estarán colaborando en las labores constructivas y de restauración en la medida que haga falta. Además, esta primera brigada llevará consigo un donativo con ropas, artículos de aseo, de limpieza, un volumen importante de libros y de literatura que serán donadas también a las instituciones y a las personas afectadas por el huracán. El compromiso de estos artistas con el pueblo guantánamero es muestra de la sensibilidad y solidaridad que nos caracteriza como cubanos. Yo creo que es un compromiso grande y yo no voy a hablar solamente del compromiso de las cosas que hemos ido aportando para llevar precisamente con la valija que llevamos o las cosas que se piensan también donar. Estoy hablando de un compromiso espiritual, porque ahora mismo Guantánamo necesita muchísimo apoyo y es muy triste lo que están pasando. Yo creo que cada cual o cada uno deberíamos ir aportando lo que tenemos, lo que podemos dar. Y Caliban Teatro siente ese compromiso hacia Guantánamo. Es una manera de llevar algo de alegría y de divertimento a esa zona que ahora mismo está sufriendo muchísimo y que además ha sido devastada. Como artista, miembro del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, estamos en la mayor disposición de trasladarnos hacia el territorio de Guantánamo para apoyarlo en esta causa, desde las artes, desde la cultura, a raíz del paso del ciclón. Y aquí estamos, una brigada artística, una brigada laboral, vale la redundancia, para apoyarlo y demostrar que Santiago está con Guantánamo. En pequeño y emotivo acto, las autoridades del territorio abanderaron la delegación que representará la cultura en esos lugares donde los zumbates de Oscar dejaron su peor huella. ¡Unidos venceremos, porque juntos jugaremos más! Ray Milá y Leticia Creas, Canal Cubano, de Noticias. Cambiamos de tema, de cara al décimo congreso de la UNIAC, el director teatral Carlos Díaz comentó sobre las aspiraciones de ese encuentro que sesionará durante el mes de noviembre en la capital. Yo creo que el congreso es la posibilidad de confrontación y de valorar qué es lo que hay que hacer para mejorar todo el trabajo de la institución y de las instituciones culturales. La UNIAC tiene la responsabilidad de planear, ver, valorar todo el trabajo que hacemos en las distintas manifestaciones de nuestra cultura y creo que el congreso es una posibilidad para chequear lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que hay que hacer en el futuro. Y el holguinero Lauro Echavarría Osorio ha dedicado su vida a la docencia y la creación. Entre sus numerosas piezas destaca la réplica del sable del mayor general Pedro Agustín Pérez que fuera entregada como agasajo al comandante en jefe Fidel Castro. A su historia nos acerca el periodista Libán Fernando Espinosa. Veamos. Llevo 54 años en la docencia artística. Una vida larga. Yo llegué a la Academia de Tres Plásticas, el ALBA, cuando tenía 17 años y ya tengo 81 y sigo ahí. Y allí quizás un día me entierran ahí mismo en el plástico de la escuela. Ahora tengo un grupo de primer año, 20 monedores de primer año, que me gusta darle clases. La sangre joven te nutre también en eso. Y la docencia para mí ha sido todo. Y él lleva a la docencia, yo creo, bastante pareja con la práctica del arte. Con motivo de que la provincia de Guantánamo había sido seleccionada como sede del acto 26 de julio, ellos vienen a Alguín buscando apoyo para realizar la réplica del sable del general Mambí, Pedro Agustín Pérez. Y entonces es que acuden a mí como escultor y me designaron para hacer esta pieza. El proceso más complejo o húmedro más complejo para hacer esta réplica era lograr que la hoja del sable, a la hora de la introducción en la vaina o en la funda, entrara con la misma precisión del original. En el dibujo, ¿a qué me veo obligado? Hacer un despiezaje de ambas partes, de ambas partes. Y haciendo un cálculo, un cálculo del desbaste que se iba a hacer en la pieza, para que la introducción dentro de la vaina entrara con exactitud milimétrica. Que no quedara suelta, que si usted podía correr con él, y eso lo logramos, no se saliera de la vaina. Me emocionó mucho cuando Fidel, no estuve en esa parte, pero cuando Fidel levantó, que estaba yo ya en la plaza de la revolución, en el acto propio, y cuando Fidel le sacó el sable de la vaina y le levanta en alto, yo sentí que el corazón se le ponía aquí en la garganta. Todavía lo pienso y me emociono. Desde Holguín, el camarógrafo Rafael Oramas y Iván Fernando Espinosa, Canal Cubano de Noticias. Y ya para despedirme, le informo que el fotógrafo Roberto Chile, Premio Nacional de Periodismo José Martí, será el invitado del programa Libro a la Carta, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa. El encuentro será el próximo miércoles a las 3 de la tarde en la librería Fayad Hamis, y en esa ocasión quedará inaugurada también como homenaje a Eusebio Leal, la exposición Evocación con fotografías de Chile, poemas de Carmen Serrano, Víctor Casaus, Yanelis Encinosa y Alexis Díaz Pimienta. Con esta invitación yo me despido. Tengan un excelente domingo.